Dicen que en París el invierno es hermoso y quedan rojas más lindas que en todo Montreal. Dicen que en Venecia nunca remarías solo y que Irlanda es más verde que tus ojos. Dicen que Japón en realidad está muy lejos, son solo doce horas en un avión. Yo hago uno de papel para decirte que te quiero y hace cuánto que te busco, más de eso seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué me importa si Buenos Aires es más lindo? Si en Suiza yo tal vez estaría mejor. O si en río nunca tendría frío mi corazón. O todo Santiago para encontrar tu vida, Praga o Valdivia, el calor del litoral. Viene, viene cuando abres la boca para no decir nada. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.